Lamento ser el hombre de tu vida y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte a que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida, lindo detalle, gracias No se me olvida Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre, mujer mi combustible tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque a verte he conocido con hermosa bendición Mil gracias por tu participación Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre, mujer mi combustible tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque a verte he conocido con hermosa bendición Mil gracias por tu participación Mil gracias por tu participación Mil gracias por tu participación Gracias.